¿Qué es el seminario de Episcopologías Críticas y Metodologías Postcoloniales en Contexto? Bueno, hola. Queremos invitarlos y invitarlas a que se escriban en el seminario Episcopologías Críticas y Metodologías Postcoloniales en Contexto, Genealogías, Procesos, Temas y Materiales, que vamos a dictar o que esperamos dictar en la red de seminarios de posgrado de Cranjoso. El grupo de trabajo de este seminario está propuesto por seis personas, Aguirre Jimena, María Alvarado, Claudio Anzurena, Alejandro de Otto, que les habla, Leticia Katzer y Pablo Reiko Amor. Somos un grupo heterogéneo con decisión propia. Es decir, nos interesó, cuando hicimos el planteo de este seminario, imaginar un trabajo transdisciplinario sobre una problemática bastante árdua en relación a los proyectos de investigación y a las investigaciones que se desarrollan en el amplio campo de las teorías coloniales en Contexto. Tanto la postcolonial como las que están afiliadas a lo que se conoce generalmente como el giro de colonial. Y al interior de esas dos prácticas generales, teóricas, nos vamos a encontrar descubriendo sobre el proceso de investigación en etnografía, cuestiones vinculadas a feminismo y políticas de Estado, cuestiones vinculadas a la historia de las ideas y su estatuto dentro del debate posible sobre fuentes y materiales con respecto a estas dos grandes genealogías. Nos vamos a encontrar discutiendo también el problema de las etnografías críticas en contextos postcoloniales con el objetivo de centrarnos fundamentalmente en el problema de lo que llamamos la cocina de la investigación. Nos interesa crucialmente ese punto, que podamos tener un espacio permanente de reflexión en el cual discutamos cómo estudiamos nuestros materiales, cómo los ordenamos, cómo configuramos los espacios de investigación, cuándo están atravesados por estas dos grandes tramas, genealogías teóricas, o como quieran representarlos a los efectos de esta presentación, vinculadas a las teorías coloniales. En este sentido estamos pensando en un entorno virtual que permita la producción colectiva, colaborativa y participativa, de allí que el seminario se articula entre clases y ejercicios de pensamiento concreto, en el marco de los cuales se abrirán foros para pensar específicamente cómo se articulan los contenidos teóricos, la selección de textos y concretamente nuestras propias investigaciones y nuestros trayectos académicos. Hemos pensado a cada una de las clases articular una selección concreta de textos y bastante escueta, situada específicamente en los problemas que articulan cada una de las clases. En este sentido pensamos que la evaluación final con la cual se aprobará el seminario responde a una producción que colectivamente se va a ir situando a lo largo del trayecto del seminario y que va a poder expresarse en un escrito final que convoque las propias investigaciones con los contenidos que proponemos para pensar. Entonces la idea es renovar la invitación, que visiten la propuesta y sean bienvenidos después de una futura inscripción.